El cristal de ese pedazo de boca Es un viento enamorado Que junto conmigo ha tomado Y se quiere engorajar Mañana cuando la aurora En el reloj de una bonita Alguien divina la hora del engaño Y en el dolor ese pedazo de boca Será un beso que provoca Porque se queda conmigo Tan borracho como yo ¡Gracias! ¡Gracias! Ayana cuando la aurora En el reloj de una melodía Hay que unirte a la boca del empaño y del dolor Eres que te da solucionar, ser hombre y su piel por otra Porque se crea conmigo, tan borracho como yo Gracias